Buenas cabros, ¿cómo están? Harto tiempo sin vernos Y estamos de nuevo en esta oportunidad Queremos hacer un video La idea es mostrar cómo Una idea de cómo se hace una fecha de drag en out-road Visto desde el punto de vista de la organización O el staff, como en el que la sesión Ahora venimos a retirar el sistema crometal Ya salimos de las liguas, retornándose a Santiago Son las 2.10 de la mañana a las que se nota Dicen que quedamos prácticamente a las 3 Y mañana salimos temprano a la primera hora Así que con todas las ganas de dirección a una bonita fecha Vamos a probar categorías nuevas, modalidades nuevas Así que siempre que son dos positivos y una avanzada Y aportar un poquito en lo que sea el drag a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Don Miguel! ¿Cómo estás? ¡Bien! Un gustazo Eh... ¡Puda de brogué libre! Así como vamos Ya cabros, entonces ya estamos en el autodrom Estamos listos para vivir este fin de semana de drag Ya estamos entrando para hacer los preparativos para pista Y empezar a armar todo el sistema cabros ¡Qué lindo el autodromo en la mañana! ¡Qué lindo el autodromo en la mañana! ¡Gracias! 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 Ya cabros, estamos en posición Ahora vamos a empezar a armar Este va a ser nuestro lugar Yo estoy acá, estoy encargado de la inspección junto a otro Y bueno, estamos esperando que nos traigan las cosas para poder armar Ya cabros, estamos instalados Esta va a ser el acceso de los pilotos Por acá tenemos los pits Así que vamos a hacerle una inspección a los vehículos Que cumplan con el reglamento de cada categoría Todo lo que se les pidió y que se les informó Y bueno, estamos listos para vivir esta jornada de drag Es tempranito Así que estamos listando las cosas Para luego empezar los preparativos para empezar a correr Cabros, como ya armamos un poco lo que es el sector de la inspección de los vehículos Vamos subiendo nuevamente Para terminar de armar el crono Poner el semáforo Y armar toda la estructura para poderle dar inicio a las categorías Así que aquí nos vamos a conectar ya con los demás Y bueno cabros, ya estamos listos Ya estamos terminando de armar la alargada Falta un poco los pendones Estamos listos Hacemos por instalado Estamos instalando las células traseras Y bueno, ya se puede ver Un poquito más atrás Los pilotos ya están llegando Así que hay que hacer una buena jornada aquí cabros Ya cabros, estamos listos Ya acabamos de poner los sensores en la parte de la meta Tenemos listo el crono ya Está todo marcando Está todo de 10 cabros Y aquí estamos al lado de los pits Están todos los pilotos ya locos por correr cabros Va a estar muy buena esta fecha Así que sigan viendo este video Aquí en el sector de la grilla ya estamos listos Estábamos con todo instalado Tal estás listo Ya tenemos a los pilotos probando Eso Y eso vos cabros Ya estamos listos para vivir este día de drag Miren, escuchen los pilotos Todavía ni siquiera salen a pista Ya están vueltos locos por acelerar Bueno, aquí ya vamos a empezar con la reunión de pilotos Tenemos todos los pilotos ya se están reuniendo Estamos listos ya casi por empezar Están todos listos Ahora vamos a hacer la charla instructiva Para que a los pilotos les quede todo claro Del procedimiento que vamos a llevar Para poder tener esta fecha Los pilotos que la rueda llegue aproximadamente al cono Y ahí va a detener unos 10 centímetros Hasta que se te prenda la luz Prende la célula flyer Y ahí está el semáforo ya Y también les voy a explicar que el burnout Si ustedes no pasan el semáforo Pueden hacerlo dos veces Si ustedes pasan el semáforo Solamente una calentada Ahora él ya está listo Y va a proceder a su alineación Ahí vemos al asistente Bueno cabrón Entonces ya terminamos la reunión de pilotos Ya nos vamos a posicionar Yo estoy en la parte de La revisión técnica de los vehículos Un poco de los autos que ya entraron al autódromo Están listos para correr las categorías correspondientes Tenemos el Fiat de los amigos de los Millalén Competición Su puntito también cabrón Y bueno están todos listos ya para correr Estos son los pilotos Ya se están exponiendo en la zona de grilla Tenemos autos bien bonitos Silvia hace 15 cabros Están listos ya para correr Estos son los pilotos Ya se están exponiendo en la zona de grilla Tenemos autos bien bonitos Silvia hace 15 cabros Están listos ya para correr Una hermosa joya nueva Y bueno Aparte de todos los vehículos que están listos Ya estamos listos cabros Buenas buenas Ahí mi hermano Y bueno Ahora empezar con la fecha ya No Claro Los 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 Gracias por ver el video. Aquí cabrón, el autito de un amigo, Sacri Racing, siempre representando. Sienten todas las fechas de CPTRAC imperdible, el ZX de Sacri. Lo hermoso es que empear de los peces acá, cabrón. ¡Buenas, buenas! ¡Que les vaya bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanda de pruebas, hasta convocatoria de autos de categoría externa y de las 10 segundos también Primera tanda de pruebas y después directamente la primera categoría que sería las 10 segundos Ya muchachos, de las 10 segundos, de las 10, gotita Uno, de las 10 segundos clavando en 10, 0, 4, tremendo 10, 10, 0, 4 Ahora sí, volvemos muchachos, manos de sus ojos, micrófono, qué lindo ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos con la competencia de la categoría 9 segundos Tenemos una grilla amplia Harta competencia pareja Lindos cronos Así que va a estar bastante entretenido Ya estamos en las semifinales de la categoría 9 segundos Aquí estamos en las semifinales El que gana pasa a la final El que pierde el pique queda con tercer lugar Ya cabrón, ahora sí Hubo una pequeña confusión Cortaba este auto Aquí definimos tercer lugar La primera final de la categoría 9 segundos Muy despierta el semáforo La niña del Corsa Se llegó al tercer lugar Y ahora viene la final de la 9 segundos La pique con el call Vamos con la final de la categoría 9 segundos La Gorsa Vigas por la vista 1 El call por la vista 2 Se cae el gol Se cae el gol Primer lugar para la Corsa Vigas por la bicam de Pablo Barraza Pablo Barraza Pablo Barraza El primer lugar de la categoría 9 La señorita Sofio Valde Con el tercer lugar de la categoría 9 Ya muchachos Vamos de la misma familia Vamos haciendo con los que estamos acá Mientras ingresan Fuerte el aplauso un 12 para Sofio Valde Ustedes los que están aquí Ahí para que reciban su premio Fuerte el aplauso un 12 para el primero Pablo Barraza La Genda del Corsa Vicano Reciben 1 de las 9 segundos Ahí está Pablito Está siguiendo la transmisión Toda la gente Para Pablito Barraza Que se lleva en 1 Entonces ahí está Pablo Barraza se lleva en 1 Y Sofio Valde Se lleva en 3 Segundo lugar Porque en la final Se cayeron de tiempo Ahí están los espectáculos Ahora viene El primer lugar de la categoría Forza Micup SR20B Neos Cuidadito Muy lindo desempeño Mi compadre La usa de trabajo toda la semana Y el fin de semana la disfruta Vamos con los piques de prueba De uno de los autos Más rápidos a nivel nacional L-Board Ford Escorp QV Motorización 4G 63 Mitsubishi Un proyecto muy lindo Muy muy fuerte Siempre es lindo verlo Descrito No quiere tomar el largador Está el burnout del E-BOR Trae destacar que ahora El E-BOR cuenta con una caja con clanes El nivel de preparación de este auto es muy alto El E-BOR busca mejorar su registro Y bajar la barrera de los 6 segundos en el autódromo de Gilfue 6.40 Muy fuerte Muy muy fuerte Van a ser el primer pase de prueba Siendo que está el clima muy frío Ya la pista empieza a perder un poquito de grip Y a ganar un poquito me da Muy muy fuerte Precio de la longe La bajada de algún tope Laiganshía Gracias por ver el video. 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 Este color es impecable. Toda la fecha es una presentación maravillosa. Vamos con un poco. Aquí hay una SilviaJZ a punto de alargar un día de prueba. Aquí vemos la linda presentación de esta Fiat Turbo. Terracería en techo. Miren en el interior. Impegable aquí el amigo. Siempre presentando proyectos lindos de primera categoría. A ver qué registro nos deja. Anda muy muy bien esta cameta. Y vamos a seguir con las pruebas de la categoría 8 y 7. La X Turbo de mi pequeño amigo Nacho. ZX Turbo del hombre más desagradable del planeta. El terror de los pernos volantes. Ya vamos con la prueba de la Fiat. La prueba del día. Muy muy agresiva la Fiat. Seguimos con las pruebas. La Subaru GF8 por la Mixta 1. El X de Ignacio Rojas por la 2. Recuerden que este X tiene el actual récord nacional como el PSA más rápido del país. Aquí hay un duelo de amigos. Están de Racing. Aero Corolla. Y aquí hay un duelo de amigos. Aquí con los double round. Un auto que va muy fuerte también buscando el récord en la categoría PSA. Así que si a veces. Seguimos con el aero. Tenemos missionarios de la Fiat. La Fiat esta trilog köst 행복ado. Esto da moonlight. Lo que vamos a hacer es que yo me he recordado. Tenemos algunas pruebas. Un gol de Roberto León aquí. De acuerdo. Un gol de Alberto León aquí. El 70 mil. ¿Cuál es el� attainmento? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es elげhar? Estamos con problemas en esta pasada de prueba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!